Bueno, conclusión es muy buena. Primero, aclarar muchas de las preguntas que ellos transmitían sobre el deporte de alto rendimiento, sobre el deporte social. La gran mayoría de los periodistas son del deporte de alto rendimiento de la competencia, lo cual, transmitirles cuáles son las políticas que nosotros queremos impulsar, aquellas que se habían hecho hasta el momento y las nuevas ideas que queremos aportar. También, en lo que significan los procesos, lo que son los Juegos Evita, lo que son las decisiones del Estado Nacional, de seguir profundizando los Juegos Evita como una herramienta de integración de los jóvenes y de todo el país en la competencia y también las políticas hacia el futuro en los diferentes eventos que se tienen, en poder seguir impulsando y captando figuras para que sean la representación de la Argentina en el mundo. Hoy la gran competencia que hay en Argentina son los Juegos Evitas, donde incorpora atletas a todos los deportes o la gran mayoría de los deportes. Entonces, lo que se busca es, a través de esta gran competencia que se viene desarrollando en Argentina, la recuperación del 2003 en todo lo que es el deporte social como integración o como valor, tener esta herramienta importante para que van a ser los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018 y poder utilizarlo como una posible etapa de poder captar figuras o talentos en el trabajo y la planificación que se tiene hacia el 2018. Por eso es fundamental y en esto el juego se evita como herramienta que se tiene desde el Estado en el trabajo social y también como Estado y articulando con el proyecto y los que se vienen trabajando del ENAR en todo lo que van a ser las figuras hacia el futuro. Bueno, el objetivo es entrelazar las dos, la Secretaría de Deporte, por supuesto, Secretaría de Deporte de la Nación, definiendo las políticas de Estado. Y el ENAR, con la herramienta que se tiene entre el Comité Olímpico Argentino y la Secretaría de Deporte, de aplicar y articular a través de las decisiones que da el Estado en el deporte de alto rendimiento y seguir construyendo y entrelazando políticas que sirvan al deporte argentino y que hayan cada vez mejores resultados.